Hoy vamos a ver en Marcas que Impactan la historia de una empresa en donde está ya en su tercera generación y la tercera generación en cielo con la brillante idea de hagamos TikTok, la está pegando. Y vamos a saber lo importante de saber manejar los hilos bien para impactar positivamente ya sea en FM, Facebook, Twitter o TikTok. Hoy en Marcas que Impactan la historia de la voz de Tome Bamba. Bueno y estamos con la cabeza de la voz de Tome Bamba con Jorgito Piedra que tenemos mucho cariño a los cuencanos porque nos ha puesto a despertarnos un par de veces en la radio y con las noticias que marcan la agenda de hacia donde está yendo la ciudad. Estimado Jorge, ¿cuál es el propósito de la voz de Tome Bamba? ¿Para qué están? ¿Qué buscan ustedes en la ciudadanía? Un compromiso con la sociedad, que sobre todo los ciudadanos puedan expresarse a través de la radio, tengan como medio de comunicación, como dice, un medio, un canal para que las autoridades pudiesen entender cuáles son esas necesidades. A través de eso encontrar soluciones. Se me hace curioso ahorita, hablábamos afuera, el tono de voz es de una manera, pero aquí la voz suena mucho mejor. Entiendo es por toda esta cuestión, ¿qué hicieron aquí? Tienen estos recubrimientos, no son planos, porque esto permite que cuando tú hablas no haya efecto rebote. Las ondas se mezclan por acá, entonces el sonido es más puro. Y hablamos justo del tema de micrófonos, por ejemplo, nosotros en Marcas que Impactan utilizamos esta marca Rode. Funciona súper bien, pauta no pagada, pero señor de Rode, si está viendo esto, mete un billete. ¿Qué equipos tienen ustedes aquí? Algunos que son Electro Voice, otros que son Shure. Estamos tratando de que sean micrófonos para estudio, yo soy muy exigente a veces en eso. Mejora la calidad, me paso escuchando muchas veces, alba sonando mejor. Es clave la parte técnica. Otro día leí una analogía que decían, cuando te estés creando contenido, tienes que preocuparte del buen audio. Un mal audio es como el mal aliento, te cambian de uno y no te quieren oír. Cambia un buen audio, es como recién estar cepiando los dientes con colgante. Yo tuve un alumno que fue entrevistarle a Monseñor Luna en su tiempo. La entrevista es espectacular, pero con un audio tan deplorable que me daba pena, porque salió hermosísima la entrevista, pero pasan esas cosas. Si no tienes la técnica, no te resulta. Sí, entendí. Bueno, aquí en la oficina de Jorge, vemos a su papá, el doctor Jorge Piedra Ledesma, que ha sido alcalde de Cuenca. Y que es, entiendo, quien empezó con la voz del Tome Bamba. ¿Cómo es la historia de esto? ¿Hace cuánto empezaron con la radio? La radio fue fundada en 1938, familia Espinosa, y subsistió por mucho tiempo hasta los años 60. En los años 60 se cerró. En el año 1971, mi padre la retomó. Con el nombre de la voz del Tome Bamba, él estuvo al frente desde el año 2017 que falleció. Y hemos estado hasta los tiempos actuales, son más de 51 años. ¿Tuvieron alguna vez con su papá la conversación de por qué mantener Tome Bamba? El otro día leía, Tome Bamba es una palabra indígena, en donde significa tumi, cuchillo, pampa, pampa, en donde hace referencia a que Atahualpa y Huayna Capa, cuando vinieron, hicieron una mega masacre en el río Tome Bamba, nuestros cañaris. ¿Hicieron alguna acción en torno a por qué mantener este nombre? ¿O es porque suena bonito en torno a nuestro río? Se mantiene ya por tradición. Y ha traído algunas confusiones. Hay gente que no conoce. Por ejemplo, hubo una vez un señor de la costa que llegó y dice, y dice, el señor dueño de Tome Bamba debe ser millonario, porque tiene importadora Tome Bamba, los buses Tome Bamba, la radio Tome Bamba. Hasta un río tiene el dueño. Un río tiene el señor, sí. Pero bueno, es un nombre que nos identifica a la ciudad. Esa es la realidad. En Ecuador, me parece que la estadística decía que 9 de cada 10 empresas son familiares. Y actualmente con los millennials somos unos trenes, queremos todo rápido. Hay muchos choques en las empresas familiares de que el papá está manejando bien la empresa, pero llega el hijo loco que hizo una maestría y que quiere meter locuras que no muchas veces le esparan bola. ¿Cuál es para usted, Jorgito, como la principal recomendación que le puede dar a un emprendedor, a una empresa familiar, en torno a políticas de cómo manejar esa relación familiar en un negocio? Hay que tener especialización. Llega a la tercera generación con otras ideas. Se va a encontrar con, a lo mejor, un enfrentamiento con la primera generación, que no quiere cambiar las cosas, pero el mundo ha cambiado. Eso hay que hacerle entender desde abajo a la primera generación. Nosotros no somos solo radiodipulsores, nosotros somos comunicadores. ¿Por qué hacemos marcas que impactan de la voz del Tome Bamba? Hay un libro que les sugiero, se llama Comerciantes de Atención, que dice por qué Oprah es una crack en el negocio. Señala que la evolución de los medios es periódico, radio, televisión, computadora, smartphone. Y hay que estar en el smartphone, que es donde está la atención de la gente prioritariamente. ¿Cómo fue para usted esta transformación? Nosotros estamos transmitiendo en internet la parte de audio, los programas con podcast, es decir, para que los puedan escuchar cuando lo quieren. Casi todas las emisoras lo tienen. Nosotros le hemos dado mucho a tener una aplicación para los smartphones, pero eso yo le digo desde hace más de 20 años. Nuestro refuerzo muy importante ahora es un video, nosotros tenemos transmisión de Facebook Live, de YouTube Live, por Twitter. Se escucha una entrevista en el noticiero, no solo está escuchándola en la radio, está en ese momento transmitiéndose en vivo también. Ahí llegamos a lo que se llama ahora la convergencia. La convergencia de medios, que esto es lo que se va convirtiendo. Es importantísimo cuando uno está emprendiendo tener esto de herramientas tecnológicas recursivas. Y nos alegra muchísimo anunciarles que nuestros dos auspiciantes, Payphone y Dátil, se unieron. Y ahora, ustedes que tienen Dátil, cuando manden una factura, a quien le llegue esa factura va a tener automáticamente el link de Payphone para pagarles de One. Están maravillas del mundo moderno, en donde dos grandes aplicaciones tecnológicas, orgullosamente hechas en Ecuador, están al servicio para facilitarnos la vida. Y ahora estamos con mi pana Luna Piedra. Luna, aparte de su faceta periodística, es DJ. Y es esa DJ que uno le pone a bailar con Britney Spears, que es otra movida. Le metes reggaeton normalmente en las mezclas, pues es más otra movida. ¿Cómo es tu visión? A veces, depende más de la fiesta. Te lanzo un bad boy. Vamos a lo que venía de la entrevista. Una de las cosas que me pareció fascinantes en la voz de Tome Bamba, el otro día uno está en TikTok. Yo consumo bastante contenido de TikTok y de cosas que me enseñen algo. Y eso hace que el algoritmo no me saque muchas yuchas. Cada uno le sale lo que ve. Empiezan a salir tips de noticias de lo que está pasando el día en Cuenca. Veo a la Luna y la voz de Tome Bamba. Una radio que se metió a TikTok. ¿Cómo fue eso, Luna? No me acuerdo bien quién tuvo la idea, si fue mi papi o yo. No hay nada como copiar ideas, ¿no? Parece que era la BBC que tenían un podcast diario de noticias rápidas que tú escuchabas. ¿Por qué no hacer esto en TikTok? Trasladamos a TikTok. No cacho mucho TikTok. Me parece una excelente idea con la edición de mi hermano José David. Nos pusimos los dos de equipo. Para pegar en TikTok, uno puede viralizarse muchísimo. ¿Cuáles son los tips que tú le das a alguien que empieza a generar contenido en torno a cómo hacer un TikTok que realmente a la gente le enganche? Anda al grano. Con canos típicos nos damos las vueltas. Al grano. Pasó esto. De entrada ya el dato más importante de todo, porque si no la gente sigue pasando. Tiene la facilidad de mover el dedo y ya. Por ejemplo, cuando me preguntan sobre eso digo, tienes que empezar con una patada voladora. Pero si no entras con la patada voladora, marchas. Y el otro día de unos amigos que estaban en Argentina me comentaban que el ecuatoriano cuando quiere algo llega y dice, disculpe, ¿le podré molestar un ratito para pedir? Y el argentino dice, che, habla, habla, hay que ser medio más argentino. O sea, ¿dónde tú ves otro espacio adicional que tal vez no esté tan desarrollado como TikTok, pero que tal vez podríamos ponerle el ojo para ver cómo se desarrolla? Spotify, para podcast. Yo seguí un curso de eso. Me parece que también por ahí va la cosa. ¿Y qué sería para hacer programas especiales o todos los programas que quedan guardados y los ponen en Spotify? Creo que un programa especial de la radio podría trasladarse allá. Hacer lo mismo de las cinco noticias del día, pero solo en audio también se podría hacer. Siempre estamos conversando con mi papá, porque mi abuelo siempre nos decía, ten atentos a todas las tecnologías y siempre estén adelantados. Entonces, de eso siempre ha sido nuestro ideal. Antes de que otros ya hagan algo, ya empezar a idear cómo entrar por ahí, ¿no? Y es interesante esta visión que señala Luna en torno al podcast, que uno tiene que ver cuándo es que escucho un podcast y el concepto del trigger, del gatillo, es importantísimo en eso. Por ejemplo, si es que ustedes están en Cuenca y dicen, ah, quiero hacerle sentir bien a mi mami que se sienta querida, el mejor trigger gatillo para esas circunstancias es helado de mandarina en Monte Bianco. Solo vayan y pruébenlo y agradezcanmelo, porque es una de las cosas mejor hechas en este país, en donde tengo todos los días gente de Guayaquil, de Loja, de Machala, que viene a decir, gracias abogado, este lado está bueno, bueno, buenazo. Una de las cuestiones que siempre ha analizado cuando un profesional se lanza a un emprendimiento es que siempre debe haber un equilibrio entre tener buenos cimientos profesionales para hacer bien su trabajo, pero adicionalmente necesita cimientos comerciales. Los negocios, como por ejemplo Marcas que Impactan, que es una empresa que vive de la publicidad que revende, necesitan eso. Y hay muchos comunicadores en donde yo he visto a mis amigos con buenos profesionales, pero les falta ese gen comercial, terminan trabajando en otras actividades. ¿Cuál es un consejo, como la voz del Tomebamba, en torno a ese manejo de empresa, ese manejo de pauta que le puede dar a un emprendedor? ¿Cómo hacer esta movida para que el negocio esté a flote? La voz del Tomebamba siempre ha sido una empresa privada. Y la empresa privada, como dices, vive de la venta de espacios comerciales. Yo creo que nace por un lado de, lamentablemente, alguien que mueve mucho esto, es el rating. Si tú tienes buena audiencia, van a venir los clientes. Si no la tienes, no van a venir. Pasa lo mismo en internet. Si tú tienes muchísimos seguidores, muchísimas reacciones, va a pasar lo mismo. La audiencia se la va ganando cada día. Es como el profesional que dice, hoy tengo poquitos clientes y estoy recién empezando a ponerme mi consultorio, mi negocio. Pero después de mucho tiempo se va dando cuenta que ha alcanzado mucha credibilidad. Y esa es la palabra. No es una cosa de un día para el otro. Posiblemente eso solo queda para muy poquitos que ustedes les pueden ver que han triunfado tan rápidamente. Pero el resto, el resto tiene que esforzarse mucho. Yo digo, hacer más de lo que se puede hacer o lo que tengo que hacer. Ser mejor que los demás. Y siempre hay alguien mejor. O sea, siempre hay alguien mejor porque va a preocuparse más. Y esa persona sale adelante. Dentro de esa perspectiva, Jorgito, cuando uno ya tiene ese nivel de fama, las marcas llegan solas. Cuando uno está empezando, hay que hacer cierta gestión comercial. ¿Recuerdan ustedes cómo manejaban eso al inicio? Y para alguien, un emprendedor que está empezando y que incluso está haciendo una cuestión en radio, ¿a quién le recomienda que llame, que le ofrezca la publicidad? Puede ser que usted sea una excelente persona para comunicarse. Pero si no sabe vender, muchas de las veces vemos que empieza a patalear en esa situación. Si no sigue a lo mejor un curso de ventas, de marketing, que esa misma persona lo venda, puede confiar en alguna persona, en otra más. Fácil, un vendedor, ¿qué es lo que gana? Un porcentaje. Nosotros hemos tenido vendedores. Generalmente ya casi no los tenemos. Ahora se trabaja mucho más con agencias. Y las agencias son las que ya conocen. Ellos hacen estudios. Y con los estudios ellos simplemente se comunican y pautan. Porque el tip más importante es que hay que generar atención. Si nadie te está viendo, las empresas tampoco te van a meter billete. El otro día leía una de las cuestiones para generar atención hoy en el millennial, en este mudo tan rápido de TikTok y violento desde la perspectiva de rapidez. Es que si eres nuevo, tienes dos opciones. O ser muy humano o ser radicalmente sorprendente. Que me pareció curioso ese concepto. Y cuando hice, aterricé eso, por ejemplo, a mi labor profesional, en mi otra faceta de abogado. Por ejemplo, un abogado normalmente, ¿cuáles son tus tres características? Dices, soy honesto, responsable y estudioso. Pero eso dicen el 95% de los abogados. Cuando a mí me preguntan, digo, yo tengo un chatbot basado en inteligencia artificial para atención 24-7. Diseño derecho de negocios en TikTok. Y adicionalmente, solo asesoro a emprendedores que quieran transformar el Ecuador. Nada de sapos. Con este antecedente, Jorgito, para usted, ¿qué es lo que se necesita, lo que en criollo decimos para pegar? Actualmente comunicando y enfocándonos en el nicho millennial. Estamos bien raros y su perspectiva externa como no millennial. Vamos a llegar a las mismas técnicas de persuasión. AIDA, digo yo. AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Atención, como dice, la patada voladora. Eso hay que entrar de alguna manera, llamando la atención. Ya que generé la atención, ahora sí me toman interés. Cuando ya me están tomando interés, voy a provocarles el deseo de lo que yo voy a enviarles mi mensaje. El deseo es que ustedes hagan algo que yo quiero. Quiero venderles publicidad. Y la acción es que vayan y hagan. Una cosa que nunca falla. Pasan los daños y yo siempre digo AIDA. Espectacular. Y por favor, aquí en la edición de Estevita que salga un AIDA y tomen una foto porque estos son los tips que valen oro de marcas que impactan. Hay un par de veces he tenido el honor de ser invitado acá para alguna entrevista y siempre me cuestiono, vean esta calle. Esta calle debe albergar tantas historias de políticos que hayan pasado por aquí, de presidentes de la república. Incluso la vecina de allá debe estar mejor informada que uno de donde están las papas quemando. Todos los presidentes han pasado por aquí. ¿Y cuál es, Jorgito, para usted una anécdota con políticos que se acuerde que diga pasó alguna vez aquí en esta icónica casa? En las entrevistas siempre tenemos nosotros cerlas en la cabina y la cabina es un lugar cerrado. También por más que tengamos una ventilación mecánica. Tenía una vez una entrevista con un político y el político había venido con un mal olor. Bastante impregnada el ambiente. Y yo lo único que pensaba era que en la siguiente entrevistada que estaba llegando a Cuenca era un ministro, alto rango, que uno ya ve ahí desde el vidrio ya ve que ya llegaron los asesores, la avanzada y todo eso que llaman. Y le vi al ministro tras el vidrio, yo decía ahí ahora. Yo acá me estoy soportando este olor. Terminó la entrevista, el ministro estaba de apuro, así que no hubo tiempo de ventilar porque el político salió y el ministro entró. Ministro, yo no soy. El del olor, yo no soy. Suele suceder. Y ya les tocó hacer la entrevista ahí. Sí. Oiga, y ahora vemos esta postal espectacular de Cuenca con la Catedral de Atras. Con buena música también del carrito de las verduras. En torno a temas de Cuenca, metiéndose un poquito en eso. ¿Qué es algo que usted, Jorgito, ve como el gran reto de la ciudad para los siguientes 20, 30 años? Incluso que ha visto a los políticos, cómo piensa el uno, cómo piensa el otro. ¿Qué es algo que usted cree como ciudad deberíamos apuntar y ponernos pilas de que hay que tomar decisiones ahora? El gran reto de Cuenca es salir del aislamiento. Tenemos, yo creo, la ciudad más hermosa del Ecuador. Sin embargo, vivimos aislados. Una isla de dentro de los Andes, figurativamente. Con carreteras que apenas nos conectan. Con un aeropuerto que tiene muy poca conectividad. Sin duda alguna, un aeropuerto. Que ojalá tengamos en 20 años, en 30 años, un nuevo aeropuerto. Un aeropuerto internacional. Carreteras de primer nivel. Ahora vengo yo viendo en Quito. Todo lo que está cerca del aeropuerto de Quito son grandes bodegas de flores. Y yo digo, ¿cuántas de estas flores son en Cuenca? ¿Dónde las hay? Tienen que los empresarios llevarlas a Quito para tenerlas allá. ¿Por qué no puede salir de acá todo eso? Y esa es una gran realidad. Una vez que me ponía a pensar sobre el tema del aeropuerto Quito-Guayaquil. Incluso nace de gran problema el regionalismo. Uno estudia la historia del Ecuador. Ve que el monumento de Bolívar y San Martín en el Malecón. Es bueno, chévere, nos damos la mano. Pero llegaron a José Joaquín de Olmedo, a los guayaquilones. A decir, bueno, mijines aquí o vienen a la Gran Colombia. O se van al Perú. O hay 3 mil soldados afuera. Y ahí explica por qué los ñaños guayacos. Cada vez que hay alguna bronca. Es Guayaquil, Estado independiente. Pero creo que es una cuestión de ir viendo cómo se soluciona. ¿Qué tan práctico en ese sentido puede ser? Si es que pensamos, ya como país macro. Y ponemos un aeropuerto en Taura. Que nos queda una hora y media a nosotros. Una hora y media a Guayaquil. O incluso ver un aeropuerto hacia Hualaquiza. Que podamos desarrollar el tema del oriente también. Que nos quede medio en la región. ¿Cómo le ve, por ejemplo, una circunstancia de esas? Tener un aeropuerto cercano a una hora y media, dos horas. Sería fantástico. Pues si fuera menos, igual. Pero ahí está nuestro gran reto de aquí en 20 años. Perfecto, Jorguito. Y en esto hay que aprender el concepto de Premium. Por ejemplo, ustedes tienen el Spotify normal. Y hay el Spotify Premium. Me encanta cuando alguien viene de otra parte del Ecuador. Y dice, ustedes tienen el Ecuador que es espectacular. Pero Cuenca es como Ecuador Premium. Y en esa misma onda uno tiene que entender. Que tenemos un muy buen licor. Como por ejemplo el Shumir Pecho Amarillo. Pero en ese buen nivel tenemos algo mejor. Que es el Shumir Canuto. Que son cosas que como ecuatorianos debemos dejar de hacerle feo. O que cuando pongan un trago de aquí, digan, ay no, tráete un whisky. Si no, es ir con orgullo. Esto es muy bien hecho en Ecuador. Y es de mi Patrick. Y disfrutarlo plenamente. Luna, he visto en TikTok, o sea, que ustedes tienen una chévere producción. Y que tienen un estudio donde graban los TikToks. ¿Dónde tienen eso? Este es nuestro estudio de TikTok. A ver, este no es el estudio que sale en el TikTok. Ah. Le bajo al cuadro. Bueno, me pongo aquí. Y con esta movida. ¿Qué recomendación le puedes dar a un emprendedor que dice, chuta, es que no tengo la producción, que no sé qué, que esta cosa? Bueno, no necesitas tener el gran estudio. Un poco de creatividad. Ve, ese fondo azul bacán está con el color de nuestro logotipo y ya. Exactamente. ¿Y qué sacan ahí que no has compartido? Este es el, la hierba gatera de los gatos. Hierba mágica. ¿Qué es una hierba gatera? Se llama catnip. Para, como estén tomando mate o como la movida. No, ellos huelen y se ponen como psicodélicos. ¿En serio? Les gusta, sí, les relaja. ¿Qué loco? El hierba gatera. Bien. ¿Aquí cómo se llama este caballero? Nena. Ah, es nena. Nena es parte de la voz de Tomabamba y aquí tenemos otro. ¿Y cuesta aquí? De Vitor Tebales. Acá está Elías. Elías es, que es el gato escapista. He visto en redes sociales que tiene uno que se llama Draco. A la familia Pele les encantan los gatos. ¿De dónde nació esa fascinación por estos animales? Creo que de la niñez, ¿no? Eh, siempre hemos estado desde chiquitos con gatos. Los perros son hermosos. Son el gato que nos trata de dominar, pero al mismo tiempo tiene una personalidad. Para mí, el gato, me gusta mucho a mí la simetría. Las formas simétricas que tienen, la belleza de cómo camina y la practicidad. Yo creo que si tú tienes un departamento más pequeño, un gato cae mucho mejor que un perro. Espectacular. Jorguito, hay un tema puntual. En Twitter, ustedes son una bomba. Ahorita que hago la introspección, yo más que consumir la radio, yo consumo noticias por Twitter. ¿Cómo manejan ustedes esta red? ¿Están monetizando Twitter? ¿En dónde nomás monetizan como tip para la gente a que se pila? Twitter es, tú lo sabes, difícil de monetizar a no ser que lo tengas a través de Twitter. Y Twitter ahora tiene una perspectiva que todavía no la abre, que es la de hacer como una especie de que tú pagas por una suscripción, que todavía no sé si funciona. Sin embargo, a nosotros nos sirve mucho Twitter con más de 250 mil seguidores, sobre todo porque yo he sentido que tiene mucha credibilidad. Si algo está pasando, voy a consultar en la página de Tomevama. Está temblor, Rudo, está esperando a ver si es oficial, si Tomevama pone que es temblor. Nosotros esperamos mucho en eso para confirmar. Esto nos da mucha credibilidad. Pero la monetización yo creo que se da más por el nombre. Y la marca que se refleja en la radio, que se refleja también en otras redes sociales. Twitter es difícil de monetizar. Y es interesante, hay que estar pilas a lo que pasa en el mundo. Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, tiene otra empresa que se llama Square. Si ustedes, por ejemplo, ponen cualquier hashtag en Twitter, le sale el hashtag en azul. Pero si ponen, por ejemplo, el hashtag de Bitcoin, le sale con el logo de Bitcoin al lado. Y ha sido que este Jack Dorsey ha sido un loco de los Bitcoins. Y una de las cosas que está queriendo hacer dentro de monetización, que les damos de Tiba, que se pongan pilas, que yo hago estos cuartos en donde empiezo a hacer conversaciones y la gente puede empezar a hacer donaciones en criptomonedas. Entonces, cosas que uno tiene que estar pilas, porque ahí hay billete y buen billete que se puede hacer en esto. Bueno, y aquí en el puesto habitual de Jorgito, cerramos el programa. Quería consultarle ya en esta parte final. ¿A dónde cree usted que van los medios de comunicación? ¿A dónde va Tomebamba? ¿Qué están preocupados en torno al futuro? Y ese tip que nos da, todos los que estamos haciendo algo de comunicación. Yo soy, a la larga, yo estoy comunicando sin ningún conocimiento. Y vi un par de videos de YouTube. Yo morocho, cometo muchos errores en ciertos temas, pero trato de ir mejorando siempre y aprendiendo las cosas. Pero, ¿qué consejo nos da a la gente que estemos comunicando por TikTok, por Instagram, en una radio? Este negocio, ¿hacia dónde va y en qué debemos estar pilas? Lo que haces es saber comunicar. Eso, saber comunicar. Una cosa que eso de darse las vueltas, no va. Cada vez el mundo es más rápido. Más patada voladora. Como si. Yo estoy cambiando mucho los formatos de la radio, por ejemplo. Yo ya no hago entrevistas largas. Escojo las entrevistas y es que son, creo que van a ser enriquecedoras a la gente. Prefiero yo una declaración más corta. También no me gusta mucho ya el periodismo de declaraciones. Lo que se llama la declaracionitis, por ejemplo. Aquí al futuro yo lo que le veo es forjar esa credibilidad siempre. Estar a la vanguardia siempre con las nuevas tecnologías. Eso siempre ha sido nuestro. Si pronto ya desaparece Facebook y a lo mejor ya viene otra cosa, pues por ahí estaríamos. La convergencia. Eso es lo que viene. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Video, que algo ni siquiera nos imaginábamos que iba a pasar algún día. Pero nos ha tocado eso y hay que empezar antes. Hay que creer en eso. ¿Podemos esperarle a Jorjito Piedra un par de meses en TikTok o ya dice, ya no me meto? Es que quede la luna. Dejo TikTok, pero no entro mucho por falta de tiempo. Yo les hice esa pregunta a mis estudiantes de comunicación. A ver, quiero que me digan con sinceridad. Yo debería estar en TikTok. Me dijeron que no. Así, con sinceridad. Dice, no. Pero yo les veo a ellos que son, aparte de que les gusta mucho el TikTok, les gusta eso de la alegría. A mí me veo muy serio. Uno se pone a, parece a mí me dijeron que, por ejemplo, interpretación de una noticia, mucha gente no la tiene. Aprobaron una nueva ley en el Congreso, en la Asamblea. Y al siguiente día, ¿qué es eso? Pero sí se necesita alguien que les diga, chicos o gente, acaban de aprobar eso y en 30 segundos te lo resumen. Es esto, es esto, es esto, es esto. Ahora vas a poder hacer esto o ahora no vas a poder hacer esto. Por ejemplo, esas interpretaciones creo que pueden calzar muy bien en pocos segundos para que se lo haga. Me quedo con el concepto de la evolución y de que háganles caso también a los millennials. No solo hablamos pavadas, sino tenemos un asunto de la visión hacia dónde va el mundo que es importante y hay que ir equilibrándolo. No a los extremos de hacer todo lo que los millennials digan ni nada, yo digo esto y así se hace, sino equilibrio y en esa medida ver cómo vamos impactando en el mundo. Me encanta en la voz de Tome Bamba cómo nos han dado tips en torno al manejo de la empresa familiar. Y empresas familiares que necesitamos que trasciendan, que cuiden bien a sus empleados, que hagan plata y que cuiden al medio ambiente. Que esa es la fórmula para que el Ecuador salga adelante. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¡Suscríbete al canal!